¡Más rápido chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Va! Neurociencia aplicada a boloncitos. Formar a un niño cuesta. Mucho trabajo, mucha dedicación. Eso lo hacemos que los niños piensen. Que piensen, que trabajen. No solamente que vengan a pasar el tiempo, que jueguen. Una sesión de entrenamiento es como tal. Como tal, se trabaja. Se planifica. Espero que les sirva este trabajo. Y les sirva en su versión de clase con sus alumnos. Hay algunos que les cuesta, hay algunos que lo trabajan. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Poco a poco lo están haciendo. ¡Sigue, sigue, 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 sigue!